Lo que está moviendo los hilos en los congresos estatales es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien en los últimos días ha hablado muy duro contra algunos gobernadores de oposición. Vimos lo que dijo sobre el de Oaxaca, el de Jalisco, perdón, Guanajuato, Chihuahua, pero particularmente contra el de Nuevo León, Samuel García, a quien ayer acusó desde Tabasco de actuar de forma hipócrita y egoísta. Lo que fue respondido lo leímos aquí por el mismo gobernador. Además, el secretario aseguró que los ciudadanos del sur son más inteligentes que los del norte. Nuevo León, el gobernador actúa con hipocresía y con egoísmo. Se le hace fácil levantar el teléfono porque no es capaz ni de mandar un oficio y pedir que le manden más elementos de la Guardia Nacional. El norte dice que no le aportamos gran cosa a la federación porque para empezar, pues no sabemos trabajar, que los esforzados y los trabajadores son ellos. Pues lo que no saben es que nosotros somos mucho más inteligentes que ellos y quienes se aprecian de ser inteligentes, pues hacen las cosas con menor esfuerzo, mejor y de mejor manera. Esto ayer desde Tabasco, hoy desde Tlaxcala, el secretario se quejó al decir que lo traen de bajada por referirse al actuar de algunos gobernadores. Tienen como dos o tres días que me traen de bajada porque un gobernador declaró que en el norte se trabajaba, en el centro se planeaba, se administraba y en el sur, en el sudeste del país, pues descansábamos. Y entonces, pero no, pues se equivocó, la verdad es que sí, ellos son más trabajadores porque nosotros somos mucho más inteligentes y es tradición que el que es más inteligente trabaja menos. ¿A qué declaración se refiere el secretario? A una del 2015, hace siete años, cuando el hoy gobernador Samuel García, entonces candidato a diputado, dijo esto. Habrás escuchado la frase, que ahora ya me consta que es real, que en México, en el norte trabajamos, en el centro administran y en el sur descansan. Pero qué necesidad del secretario de Gobernación de general esta polarización, que no solo ha sido con el gobernador de Nuevo León tratando de confrontar incluso a los ciudadanos del norte con los del sur, sino también ha ido contra el emesista Enrique Alfaro, a quien acusó de no ayudarlo a convencer a los senadores de su partido para aprobar la reforma de las Fuerzas Armadas, contra el de Guanajuato, el panista Diego Sinoé, a quien criticó por el millonario, la millonaria inversión en el C5, que presumen como el más moderno y que no ha sido capaz, dijo el secretario, de presentar la grabación de la masacre en Irapuato del sábado, también contra la gobernadora panista de Chihuahua, Maro Campos, pues señaló que su estado era un desastre en materia de seguridad. Si había una figura negociadora y conciliadora, ¿qué pasó ahora con el secretario? ¿Será la necesidad imperante de colocarse como una figura política conocida de cara a sus aspiraciones presidenciales? Porque de acuerdo con la propia Secretaría de Gobernación que él encabeza, su tarea es mantener el desarrollo político del país y coadyuvar en la conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con los otros poderes de la Unión y los demás niveles de gobierno para fomentar la convivencia armónica, la paz social, el desarrollo y el bienestar de las mexicanas y de los mexicanos en un estado de derecho.